hola qué tal la semana pasada hice un par de vídeos sobre las nuevas tarifas cómo le podíamos sacar el máximo partido y en esta ocasión voy a hacerlo más orientado a la gente que tenga paneles solares aunque también puede ser muy interesante para todos aquellos que lo estáis pensando de poner y si no como culturilla general tengo que deciros que recordaros que yo hace ocho meses no tenía ni siquiera no tenía paneles solares y no tenía ni siquiera discriminación horaria era un ignorante completo entonces bueno poco a poco ir aprendiendo cosas y es la intención de este canal intentar explicaros todo esto que he aprendido divulgarlo y bueno que no lo sé todo evidentemente me puedo equivocar y de los errores aprende y hay que arriesgarse a veces y decir cosas que no está seguro y aprender y entonces bueno por ese motivo es importante que os escribáis y pongáis active la campanilla porque si me equivoco he dicho algo incorrecto pues normalmente siempre hago otro vídeo explicando dónde me equivocado y bueno haciendo un poco la corrección no bueno nada más simplemente recordar que con este canal pretendo divulgar estos conocimientos que ha adquirido y pero todo aprendiendo también que sea un espacio de reflexión y nada más vamos con el vídeo no voy a volver a explicar las tarifas nuevas los horarios las franjas simplemente recordaros que hay que han cambiado las franjas ahora periodo valle periodo llano periodo punta y que también ha cambiado el tema de la potencia contratada que ahora se pueden contratar dos potencias todo esto está explicado en el vídeo en los dos vídeos que hice la semana al fin de semana pasado al final de este vídeo os pondré los enlaces por si alguno quiere mirar a una referencia pero no voy a explicar entrar más en detalles y ahora sí vamos a ver cómo nos afecta estas nuevas tarifas a los que tenemos placas paneles solares o cómo podéis sacar máximo rendimiento si queréis poner paneles vale entonces como habrá mucha gente que sepa de paneles y muchos conceptos y otros que no tengan ni idea voy a hacer un repaso rápido e intentaré hacer un repaso breve fijaros qué significan estas gráficas que os voy a enseñar mira esta parte gris que hay por aquí todo esto gris es el consumo que yo tengo por la noche desde las 12 de la noche hasta que me levanto y no sé hacemos el café o las tostado la tostadora ponemos o lo que sea es un consumo bajo pero que está en gris quiere decir que tengo que pagarlo a priori tengo que pagarlo de acuerdo luego llega el sol sale el sol y aquí se ve en esta raya este desde en esta línea amarilla lo que va generando va generando los kilovatios aquí ya serían 800 vatios va generando va subiendo va avanzando el día y va subiendo aquí ya iríamos por los 2000 fijaros 2006 y 2400 vale a partir de aquí 2400 cualquier cosa que ponga que consuma más de unos 2000 o sea unos dos kilovatios no voy a tener que pagar nada aquí incluso bueno veis que llegó hasta casi los 3000 3000 aquí sí casi 3000 vatios 3 kilovatios de acuerdo esto es lo que se llama la campana de producción con aquí ha habido ha venido una nube y ha bajado luego ha subido otra vez vale y luego hasta las 8 de la noche y estamos hablando de un día de mayo vale esto es lo que se llama la campana de producción todo lo que haga dentro de esta campana me va a salir totalmente gratis y es la gracia la parte de la gracia que tienen las los paneles solares aquí veis en amarillo sólido en color amarillo sólido los consumos que yo he tenido aquí estos consumos ya son gratis porque los hago dentro de esta campana de acuerdo esto seguramente es la depuradora la piscina esto puede ser algo de cocinar vale esto a lo mejor es un lavavajillas que tiene una primera fase de calentamiento de agua luego más adelante tiene otra segunda fase esto puede ser cocinar esto puede ser una lavadora etcétera etcétera vale esto es el consumo esto es un día de un sábado donde que estamos en casa y hemos aprovechado bastante bien no obstante hay muchas muchas zonas que están en blanco fijaros todo esto está en blanco esto que es es la energía inyectada esa energía que yo he decidido que si no la consumo la inyecto al sistema la no la bueno casi la regalo la inyecto del sistema mis vecinos están usando esta energía y a cambio a mí me dan un dinero de acuerdo toda esta energía sirve para toda esta energía en blanco sirve para que toda esta energía en gris que tengo que pagar por la noche me compense el dinero que me dan por la energía que yo entrego me lo compensan con el dinero que tengo que pagar por la energía que tengo que pagar cuando es de noche básicamente cuando se va el sol vale estos conceptos que queden bien claros una vez tenemos claro estos conceptos borro pantalla y empezamos ahora ya así analizando este caso un día de sábado de mayo un día bueno con una buena producción y estamos en fin de semana fin de semana es hora valle todo el fin de semana es barra libre barra libre todo lo que hagamos va a ser el precio más económico pero cuidado ojo no nos engañemos si estamos en el mercado regulado habrá variación variaciones dependiendo de la hora puede ser que la hora según nos e igual a las dos es más caro que a las tres o igual todo el mundo cocina a las manos de 12 a 2 de 12 a 2 y ese precio sube de 12 a 2 eso también puede pasar lo que pasa es que el nivel de precios va a ser mucho más inferior siempre en hora valle que en hora punta en hora llana vale qué pasa si tenemos placas bueno pues si tenemos placas pues siempre está bien consumir dentro de nuestra cámara como he hecho yo aquí no aquí consumiendo aquí consumiendo pero si consumiéramos fuera aquí por ejemplo poco importaría porque primero el precio aquí es súper barato porque es todo en todo el día hora valle y segundo lo que yo consuma por aquí se me va a compensar con lo que estoy inyectando aquí además el precio va a ser casi el mismo aquí me pagan a 5 céntimos y aquí voy a pagar en el caso de en el caso de som energía voy a pagar a 8 con 4 céntimos es bastante cercano por lo tanto casi casi lo comido por lo servido bueno qué quiere decir esto que los fines de semana pues que es barra libre que casi no importa si lo por si si hacemos consumos dentro de la campana o fuera siempre es mejor dentro pero por otro lado si reflexionamos sería bueno el fin de semana no consumir uno mucho porque todo lo que podamos inyectar lo estamos inyectando a nuestros vecinos que no tienen paneles y ellos sí que tienen que consumir si los demás que no tienen tienen paneles consumen mucho y nosotros no inyectamos subirán los precios también en cambio si inyectamos en los precios se van a equilibrar no van a subir tanto porque estamos generando energía que van a consumir los demás no estoy pidiendo que hagáis esto ni mucho menos pero es un razón a un razonamiento que creo que es bueno el fin de semana parece ser me da la sensación de que tendríamos que inyectar más que consumir y entre semana tendríamos que consumir todo lo que podamos dentro de la campana es una idea pero no está del todo justificada y simplemente es una idea que tengo que me da la sensación de que funcionaría todo mucho mejor en global es si pensamos en colaboración global si inyectamos mucho el fin de semana y nuestros vecinos que no tienen paneles aprovechan esa energía que nosotros estamos casi regalando pero bueno el fin de semana barra libre no hay ningún problema en verano y en invierno bueno y ahora llega un día de mayo bueno también con buena producción y laborable en el cual no hacemos prácticamente consumo fijaros todo es zona blanca aquí toda esta curva de producción prácticamente no hemos hecho nada los consumos son muy pequeños aquí un poquito y prácticamente nada bueno qué pasa aquí he plasmado ya las franjas horarias vale porque es un día laborable y ahí se tienen que ver las franjas franjas horarias ahora valle sólo todo este rango de aquí de acuerdo a partir de las 8 de la mañana empieza el juego con hora llana hora punta ahora llana ahora punta y ahora llana bueno en este caso como inyectado tanto todo esto de aquí en blanco cualquier consumo que tenga en hora punta me va a compensar de sobra y en hora llana pero hay que tener en cuenta esto que se acaban las horas de sol y entra la hora punta y aquí si tenemos grandes consumos lo vamos a tener que compensar muy bien con toda esta zona blanca de generación 5 sin consumo o bueno o lo vamos a tener que pagar simplemente en hora punta de acuerdo entonces hay que jugar un poco bueno con estos elementos para ver cómo lo hacemos de forma óptima bueno en este caso también os puedo decir que dado que no he consumido prácticamente nada durante la producción solar cuando volvamos a casa después del trabajo pues casi que podemos hacer cualquier consumo que me va a compensar completamente eso sí sí podemos hacer el consumo en hora llana o en hora valle mejor por ejemplo aquí si no puesto ninguna lavadora lavavajillas pues mejor ponerlo en hora bueno en hora vaya en hora valles y ponerlo en hora valle del día siguiente porque la conversación va a ser mucho mejor y me va a sobrar más más excedentes para compensar con otros momentos que tenga que consumir en hora punta siempre que pueda vamos a evitar consumir en hora punta si hay que cocinar pues se cocina en hora punta pero lavadoras secadoras y lavavajillas y panificadoras y cosas de estas pues aquí en hora llana o en hora valle de acuerdo sino al día siguiente durante la producción bueno vamos a ver ahora un día malo de mayo bueno más que mayo no muy bueno fijaros la producción aquí la producción va así es muy irregular aquí veis que esto no es una campana perfecta así lo veis aquí es muy regular aquí incluso pensando que hacía más o menos bueno pusimos una secadora y qué pasó que justo al poner la secadora vino una super nube que estuvo un par de horas y fijaros la producción que hubo aquí y luego más tarde pues volvió a producir de acuerdo pero fijaros qué pasó aquí aquí hay un mensaje oculto no sé si veis esto es como lo de las caras de vélez fijaros hay un mensaje oculto es este fijaros me está diciendo por aquí se va a madrid te has equivocado has puesto una secadora en un momento arriesgado y aquí tienes vas a tener que pagar esto es lo que puede pasar cuando bueno tengamos las nuevas tarifas si arriesgamos poniendo electrodomésticos o bueno un termo o lo que sea cuando el día no está 100% seguro que les va a estar soleado cuando vas no sabes cuando va a estar tapado te puede pasar esto qué quiere decir con esto pues que si tenemos que poner alguna cosa que consuma mucho pues mejor ponerlo por aquí en hora llana que tienes menos riesgo a no ser que tú sepas que vas a tener mucho sol seguro es mejor ponerlo en hora llana lo que vayas a poner porque si te pasa esto pues en hora punta vas a pagar bastante está clara la conclusión o sea días nublados días de invierno días de invierno nublados no arriesgues o no pongas cosas o ponlas en hora llana o si no bueno por la si paga no pasa nada que no se va a morir nadie por pagar en hora punta sólo son 20 céntimos masiva 20 céntimos vengas 4 kilovatios un euro nada sólo es eso bueno y ahora vamos a ver meses malos meses malos quieren decir noviembre diciembre enero febrero igual que junio es el mejor día del año a nivel de sol de incidencia solar pues seis meses más tarde en diciembre el 21 de diciembre es el peor día y esto pues está más o menos por ahí fijaros qué pasa los meses malos la curva se estrecha y se aplana la curva de producción tenemos menos horas de sol y la producción es más mala vale por lo tanto esta curvita empieza a las 9 no llega ni a 1.800 en mi caso y en mi casa y acaba antes de las 5 por lo tanto mucho cuidado aquí tenemos que jugar 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 mejor nuestras nuestras cartas no fijaros aquí parece parece ser que nos hemos superado que hemos que hemos superado la potencia la producción por lo tanto parece ser que estas zonas grises las vamos a tener que pagar pero recuerdo una cosa importante existe si estáis inyectando excedentes el mecanismo del balance neto horario esto quiere decir que aquí aunque hayamos en principio vamos a pagar por energía que está fuera de nuestra curva reproducción se compensa con otros momentos que hay aquí en blanco de acuerdo que hemos inyectado ese es el balance neto neto horario dentro de una hora lo comido por lo servido de acuerdo por lo tanto no pasa nada está en esta gráfica aquí no voy a pagar nada dentro de este todo este consumo no voy a pagar nada seguro 100% y encima como es hora valle porque es un sábado pues encima todo esto de aquí se paga a un precio muy barato de forma que todo esto blanco que tengo aquí todo esto blanco de aquí es posible todo esto que compense con todo esto que hay aquí de color gris porque además el precio de esta de esta energía es casi el mismo que el precio de compensación de toda esta zona blanca por lo tanto los fines de semana en los meses malos nos va a ir bastante bien con placas vamos a ver ahora un día de diciembre pero laborable un día laborable en el cual tampoco ha habido mucho consumo porque no hemos estado en casa hemos ido a trabajar y bueno estamos generando energía aquí para compensar bueno aquí el problema es en diciembre pues que por el motivo que sea pues hemos tenido unos consumos bueno un poco más no tampoco es lo elevado no pero un consumo aquí por la mañana para desayunar y un consumo aquí por la noche bueno aquí es donde se ve la importancia de tener con estas tarifas nuevas la importancia de tener una batería una batería aunque sea pequeña podría bueno compensar completamente todo esto que tengamos aquí en hora punta todo esto que tengamos en hora punta con una batería pequeña se compensaría totalmente ya tenemos el mecanismo de compensación de excedentes de acuerdo pero no es suficiente y sobre todo en invierno entonces bueno aquí es donde más se acentúa la necesidad de una batería lo pasa es que la batería son muy caras y no duran todo lo que deberían durar y bueno aún les faltan unos años para que sean rentables entonces bueno pues en este caso como la energía de quien ahora punta es tan cara igual toda esta energía que yo inyectado por aquí no compensa con la energía que gasto en hora punta hay que intentar evitar hacer mucho consumo de hora punta en invierno o poner unas baterías y luego también está la tecnología v2g que más adelante os comentaré que es que llegas con el coche esto más espero que en 45 años esté aplicado que digas con el coche y el coche también tiene una batería y de esa batería la casa va a sacar la energía para cocinar en hora punta por la tarde noche más adelante os lo explicó con un poquito más detalle tampoco mucho más bueno vamos con un día relativamente malo de diciembre en el cual además pusimos una un lavavajillas que son estos dos estas dos torres las dos torres gemelas de aquí está de aquí y está de aquí que no se ve mucho porque están las rayas aquí estas dos de aquí esto es que es un lavavajillas seguramente una primera fase de calentamiento de agua y después vuelve otra vez a calentar el agua en una hora en una hora un programa de una hora bueno el día es bastante regular como veis aquí vale una producción muy mala por la mañana y luego parece que mejora el día pero luego de golpe se va se va el sol y otra vez tenemos una producción mala bueno qué quiere decir esto caso de lavavajillas si el día es malo no lo pongas en hora punta por lo aunque tengas placas si el día no es del todo bueno por la polo más bien en hora llana y si no mira no te la juegues por lo enero en hora valle ostras que lavavajillas es una cosa que la puedes poner por la noche no molesta no hace ruido apenas y en hora valle lo pones a las 3 de la mañana de 3 a 4 está trabajando incluso con el modo eco menos consume de tres y tres horas tres a las seis está trabajando consume poco y vas a pagar muy poco y luego todo lo que tú generes aquí pues lo va a dar una forma a compensar con el consumo de noravalle es un consejo interesante yo diría vuelvo a repetir las vajillas en días malos sobre todo en invierno casi mejor no jugársela y ponerlo ponerlo en hora valle o si no el fin de semana bueno en la vajilla se puede esperar hasta el fin de semana vale hay que ponerlo cada día si lo usáis cada día mejor ponerlo en hora valle de acuerdo no es el consejo de ponerlo el fin de semana puede ser un poco un poco apestoso no mejor que no nada se me ha colado y sólo te pido una cosa suscríbete que es gratis ostras que no cuesta nada suscríbete por favor y además si activas la campanilla que no la vas a ver porque ahora tengo la pantalla aquí en medio aquí hay una campanilla que no es una campanilla pero no es esta la que yo quiero mostrar es una campana pues si activas la campanilla vais a recibir notificaciones de nuevos vídeos que más queréis todo esto es gratis sólo hay unos cuantos anuncios por ahí al principio al medio y al final pero bueno también me merezco algo no yo de premio aparte de vuestras felicitaciones y vuestro apoyo que es siempre bienvenido y bien bueno unas primeras y rápidas conclusiones sería primer punto es que inyectar excedentes ahora mismo tiene más valor tiene más valor porque bueno como tenemos estas horas puntada en caras cuanto más inyectemos pues más económico nos saldrá si no inyectamos nada como mucha gente que no inyecta nada esas horas no apuntas a los kilovatios hora en hora punta habrá que pagarlos y bien caros no está claro que tenemos el balance neto horario para los que tenemos inyección pero claro sería muy bueno tener el balance neto diario por lo menos ya bueno sería la leche si tuviéramos el balance neto mensual y lo hay la bomba sería el balance neto anual de acuerdo recuerdo que inició una iniciativa de recogida de firmas para conseguir el balance neto anual pero tiene poco seguimiento y pocos seguidores lo pondré al final del vídeo por si alguien quiere entrar y bueno firmar cuando se recojan no sé cuántas firmas pues se podrá hacer algo pero ahora mismo nada no conseguimos nada con 68 firmas bueno luego también claramente se echa de menos una batería lo que pasa es que la batería sigue siendo muy caras y bueno si tienes un inversor híbrido puedes comprar una batería y ponerla el coste pues está más contenido pero si tienes un inversor que no es híbrido claro tienes que cambiar el inversor o comprar un cargador de baterías configurarlo todo es mucho más costoso y si te hace una empresa mucho más como es como es mi caso yo no lo voy a hacer por lo tanto una batería pequeña estaría bien para las cargas estas de la noche si tarde noche él no apunta pero es muy caro no de momento no sale a cuenta a mí no me salen los números y luego una cosa que no sería muy bien y que cada vez está más en aumento es la tecnología v2g vehicle to grid del vehículo a la red y de la red al vehículo esto lo que quiere decir aquí lo veis esquemáticamente quiere decir que tú llegas con el coche por la tarde de trabajar llegas con el coche lo pones en tu plaza de aparcamiento o no tiene por qué ser el plazo de aparcamiento puede ser en la calle lo conectas a una unidad especial y esta unidad especial hace que la energía que necesita tu casa la saque del coche entre muchas otras cosas pero la idea es esta que la energía que tienes almacenada la batería la saque del coche para usarse en la casa para cocinar por ejemplo por la noche después por la noche más tarde bueno el horario en hora valle el coche se cargaría y al día siguiente te irías otra vez con el coche bastante cargado por la tarde vuelves a llegar con menos carga y por la noche puedes usar otra vez la batería del coche para el uso eléctrico que necesites en tu casa hay muchas más cosas pero bueno esto es la parte buena que yo le veo seguramente más adelante en un vídeo específico sobre esto me informaré mucho mejor porque realmente no me he informado mucho pero tiene pinta de que esto va a ser el futuro bueno hay algunos consejos que yo que ya os he dado en otros vídeos aunque tengamos placas y tengamos el sol yo de vosotros revisaría las viejas neveras y viejos congeladores porque estos cacharros están siempre funcionando estarán funcionando también en hora punta por la tarde noche y no la punta por tarde noche es claro hay gente que me ha comentado que lo que hace escuchar de que esto es verídico que lo que hace hasta ahora es que por las noches sube no baja la temperatura de la nevera o del congelador para que enfríe más por la noche que es barato y por la mañana cuando se levanta sube la temperatura un poco de la nevera para que consuma menos estoy planteando que hasta lo mejor podríamos hacer lo siguiente pero esto es un experimento que habría que hacer las cuatro horas de la hora punta de la tarde noche de 6 a 10 si no recuerdo mal podríamos hacer el experimento de quitarle quitarle la corriente a la lava a la nevera de forma que no gaste nada de esas cuatro horas si no se abre mucho la nevera o el congelador pues la verdad es que mantiene muy bien la temperatura y luego a las 10 volver a alimentar está claro que a las 10 habrá bajado la temperatura o habrá subido la temperatura más bien y entonces el electrodoméstico va a intentar bueno va a estar más tiempo funcionando para recuperar esta temperatura pero igual es una posibilidad y es una forma de no pagar en hora punta por la una nevera o un congelador que tengamos viejo si son nuevos no tienen tantos problemas pero si son viejos gastan bastante vale bueno otros electrodomésticos como la vajillas lavadora secadora bueno pues estaría bien tener una buena eficiencia energética porque si no si un día te toca en hora punta pues vas a tener que pagar para ello pues os aconsejo un enchufe inteligente como en un vídeo que os explique para analizar los consumos luego el tema de calefacción bueno pues los que tengáis radiadores cerámicos de bajo consumo pues bastante bien porque los seguir descargando por la noche podréis poner una potencia elevada para la noche y súper barata y luego por el día pues se va liberando el calor de estos de estos radiadores cerámicos sino la mejor opción con placas es una calefacción con aerotermia lo que pasa es que ahora mismo aún sigue siendo muy caro se aprovecha muy bien la energía y se consume muy poco con la aerotermia y encima si se combina con las placas es la bomba vale otra opción es todos los que tengáis termo ya sé que los termos son muy baratos igual te cuesta 80 o 100 euros y que con la energía del sol puedes calentar el agua pero muchos días sobre todo en invierno días nublados y en invierno vais a pagar y los termos son caros se gasta mucho hay que ir pensando en ir cambiando los electrodomésticos y poner cosas de bajo consumo el termo con aerotermia es una muy buena opción es caro son 800 euros es pues mucho más caro es multiplicar por por 10 en vez de 80 por 10 800 entre 700 800 900 mil euros pero cada vez más tenemos que pensar en tener cacharros que consuman poco porque ya veis que va subiendo la luz tenemos placas pero habrá días con nubes o tapados o lluvia o bueno en general los días malos de invierno y tenemos que ir haciendo este cambio no no vale para mí es mi opinión no vale decir como tengo placas solares pues venga algo que chupe mucho es no sé no no lo veo razonable es mejor hacer una buena inversión comprar un cacharro que consuma poco y encima con las placas pues gastarás menos inyectar más y contrarrestar las los gastos que tengas en horas punta o en hora llana o por la noche vale la compensación haremos la compensación y nos saldrá una factura prácticamente de cero solo tendremos que pagar la potencia contratada que ese es el objetivo bueno y que nuevos cambios de hábito o no si tenemos placas con estas tarifas a ver está claro que la gente que tenga que no tenga paneles ya tenían que haber hecho un cambio de hábitos con discriminación horaria hacer usar más las noches ahora mucho más las noches sólo de 0 a 8 horas lavadoras vajillas panificadoras la vajilla lavadoras secadoras si es posible y si no el otro cambio de hábitos es fines de semana nosotros con placas bueno tenemos que seguir con el objetivo de autoconsumir en nuestra campana de producción siempre pero me da la sensación es una sensación no no quiero decir que tengamos que hacerlo ni mucho menos me da la sensación ya lo he dicho antes que tendríamos que consumir más entre semana autoconsumir más entre semana porque como es más cara más caro entre semana como que aprovechamos mejor nuestra propia energía y en cambio el fin de semana que es todo ahora valle pues me da la sensación de que de que no aprovechamos tanto la energía generada el fin de semana podríamos usar la energía fuera de la campana de producción porque más o menos está el mismo precio que el precio de la inyección y por otro lado si inyectamos mucho el fin de semana y consumimos poco estaremos dando energía a todos los demás que no tienen placas y van a consumir mucho el fin de semana de acuerdo pero sólo es una paranoia mía no me dais mucho caso tengo esta sensación este feeling de que nosotros tenemos que auto consumir más siempre tenemos que auto consumir dentro de la campana de producción de nuestra propia energía pero como que tengo la sensación de que tenemos que por auto que auto auto consumir perdón no me sale la palabra más entre semana e inyectar más el fin de semana tengo esa sensación es un poco rara no sé justificarla aún exactamente económicamente pero tengo esa sensación en la cabeza bueno pues hasta aquí hemos llegado a modo de resumen os he mostrado curvas de consumo de verano e invierno solapando las franjas para que veamos el impacto que tiene creo que ha sido interesante esta esta vista dijéramos importante también que todo lo que inyectemos el fin de semana lo podemos consumir durante el fin de semana fuera de nuestra campana de producción casi casi al mismo precio esto también puede ser interesante el problema de las placas sobre todo con estas tarifas es por la tarde a partir de las 6 de las 6 hasta las 10 de la noche que es hora punta sobre todo en invierno esto puede ser problemático y aquí es donde viene estaría la gracia de tener una aunque sea una batería de 2,5 kilovatios hora que almacene 2 kilovatios hora con estos 2 kilovatios hora podríamos salvar toda la tarde fácilmente no sino la tecnología está v2 gt con el vehículo que llegas con el vehículo y lo pones una estación de carga especial y con esto tendrías la batería de la del coche para usar dentro de casa y bueno nada más espero que os haya gustado y bueno espero vuestros comentarios constructivos recordad que esto es un punto de reflexión también no no yo no os estoy enseñando la verdad absoluta ni mucho menos no soy mi opinión intento mostrar los datos para que toméis decisiones que reflexionemos que aportéis ideas vuestra bueno muestra lo que vosotros opináis ahí en los comentarios y con vuestras opiniones seguramente haré nuevos vídeos nada más espero vuestra suscripción como siempre y que activéis la campanilla y compartir si os ha gustado venga muchas gracias buen fin de semana